Como geisha. Vámonos, Daniel. La técnica favorita del maestro. Vámonos. Devuélame el tambor, por favor. ¿Hablas del sonajero? ¿Por qué no viene el bebé por él? Oh, hermano, por favor. ¡Nairo! Daniel, ¿estás bien? Ah, sí. Tú no insultas mi honor otra vez. Te mataré. No, 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 no. ¿Es una gacela? ¿Una gacela? ¿Es una gacela? ¿En serio? Yo no lo creo. ¿Es algo que quisieras que uno supiera? Tengo una gran familia en África y quiero hacer algo por el futuro de mi hermoso país. ¿Cómo es como que no se ha tenido miedo? No, no es eso. Es que tengo... No, no es el compromiso de su universo. No, no es la gran presencia. No, no, no puede ver que es una criatura muy complica. Muchas gracias a todos, no se ha conocerte. Me da miedo a buscar a siempre ver la gracia, el carácter y la presencia de cada chiste. Ahora quiero agradecerles a todas. Lo que quiero hacer es decirle a tu carácter y lo que tal vez debería mejorar un poco. Comenzaré con un ronda. No me hagas una difícil sesión por así decirlo y creo que lo hiciste muy bien. Yo a mí hoy de todas las chicas propuesto en la masa auténtica. Creo que eres especial. Creo que tienes una gran presencia, pero debes mejorar tu ficción. Sabes, eres inteligente, pero no estoy muy seguro de que esto sea lo que quieres hacer. Debo saber qué estoy haciendo. Gracias a pensar a la gente que no quiero hacer esto y debo prepararlo de ingenio. Nena, no me manejaste muy bien bajo presión. A veces creo que eres algo slow, pero no tienes que hacer más fácil bien. Sí, me preocupo. Sí, me preocupo. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la orgullecía de poder de tener que todo el reto histórico. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, imagínese usted, ¿a dónde me encuentro ahora? Santiago, Chile en general, transmitiendo en vivo, en directo. Cualquier persona en ese tiempo puede estar aquí. Buenas noches amigos, qué gusto verlos de nuevo. Déjate parlotear, ¿dónde diablos está? Por aquí están. Perdiste. ¿Qué demonios es esto? Perdiste. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo, stop. They're off the list of fucking... They're off the list of... 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 From... They're off the list of... ¡Gracias! 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 ¡Y no me quimpression, matarme! ¡TUDE MOTHAMOS! ¡Sí! Así es... ...y volveré... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.